Hola a todos, sean bienvenidos. Esta es la receta a través de Confenalco, Antioquia. Mi nombre es Diego Londoño, en redes sociales me encuentran como arrobaalfanfatal y estoy muy feliz, dichoso, porque tendremos una gran entrevista hoy en la receta. Además, vamos a conversar con una de las grandes pianistas del mundo entero. Ella se llama Blanca Uribe, está con nosotros en La Receta. Bueno, muy bien, estoy muy feliz de poder visitar a la maestra Blanca Uribe en la receta de Confenalco. Espero que ustedes también lo estén y vamos a tener una linda conversación. Además de eso, vamos a cocinar también con la maestra. Así que, maestra, ¿cómo está? Bienvenida a la receta y bienvenida a su casa. Estoy muy bien, gracias. Gracias por venir. Nosotros felices. Y espero que te guste la receta. Bueno, esperemos a ver, ahorita nos cuentas qué vamos a cocinar hoy. Vamos a cocinar un pollito al wok con verduras, porque me encantan las verduras. Bueno, muy bien. A mí también me gusta. Vamos a ver cómo le va la maestra cocinando, porque algo es claro y es que con el piano le ha ido muy bien. Es un orgullo para muchos de nosotros, para todo el país, con todo lo que ha hecho a través de estas teclas blancas y teclas negras y de esa sensibilidad hermosa que ha construido también el país a través de la música. Hablemos un poco de tu niñez. ¿Cómo recordás a Blanquita Chiquita? Pues mira, rodeada de música por mi papá y por sus amigos. Y recientemente hablaba con unos amigos sobre música colombiana. Y yo crecí oyendo a uno de los mejores pianistas y compositores de música colombiana, que fue Oriol Rangel. Y él, cuando yo tenía 15 años, me dedicó unas obras. Entonces, la niñez fue rodeada de música. De mis tíos, mis tías, porque siempre que había reuniones con mi abuelita, siempre había música. Y nosotros como siempre celebrando cuando mi papá tocaba. Porque mi mamá sí nos llevaba a todos los conciertos de mi papá. O a escucharlo con la orquesta Lucho Bermúdez, o con la sinfónica, o con la banda. Entonces, eso es unos recuerdos muy lindos. Ya hablaremos de Gabriel Uribe, porque hay que tener un capítulo importante de tu papá, por supuesto, de toda tu familia musical, de tu mamá. Pero hablemos de comida, porque este espacio también es de comida. De niña, ¿complicadita con la comida o normal? ¿O comida es bien? Mi papá, casi hasta que murió en el 89, él decía que me vestía, pero que no me alimentaba. Porque he tenido un apetito siempre. Me encanta, me encanta, me encanta comer. Y viviendo tantos años en los Estados Unidos sola, yo hablaba con muchos colegas. Que, ay no, que qué pereza, yo no me hago comida para mí sola. Yo siempre me hice comida, sí. Me encanta y pues nunca, sí, nunca me dediqué pues a aprender a cocinar. Me gustaba de pronto ensayar cosas y invitaba gente a la casa y todo. Ahora ya cada vez menos, pero me encanta comer. ¿Una comida que recuerdes de la mamá y el papá? Ay, no sé. Pues nosotros nacimos en Bogotá. El ajíaco en mi casa pues era espectacular, sí. No, todo me gustaba, todo, todo me gustaba. Bueno, qué bueno ya. Un nuevo dato de la Corrido porque por lo general los niños son como canzones. No, yo nunca, por favor, nunca. Qué bueno. Nunca, sí. La primera vez que viste un piano, ¿eso fue cuándo? Pues tuvo que haber sido casi que antes de que yo tuviera un sentido de la razón porque nosotros visitábamos mucho a la abuelita y a las tías y había pianos en todas partes. En mi casa no había, pero entonces mis papás, nosotros amábamos oír a mi papá tocar la flauta, el clarinete, el saxofón, pero yo con todo lo que yo amaba a mi papá cuando él tocaba, pues uno se enloquecía, yo siempre me iba y me paraba al lado del piano. Entonces ya mi mamá pensó, ay, la niña se ve que le gusta el piano y no sé cómo hizo mi mamá, de verdad que no sé, para comprar un piano, sí. Sí, entonces teníamos un piano, maravilloso tener un piano, un vertical antiguo, y la abuelita, la mamá de mi papá, que venía una vez a la semana a la casa a almorzar, entonces por ahí derecho mi mamá dijo, aquí está la profesora de piano. ¿Ya tenía todo el piano y la profesora? Exacto, sí, entonces así empecé, a los seis años. ¿Seis años? O sea que ¿cuántos años llevas tocando piano? Ah, setenta y siete. Setenta y siete años. Sí. ¿Y todos los días te levantas con ganas de tocar el piano? Sí, sí tengo que decir que sí me gusta mucho sentarme a estudiar, sí me gusta. ¿Y tu rutina con el piano? Uno ya está cansado y todo eso, pero sí me siento y si estoy trabajando bien la concentración, sí me gusta mucho, todavía sí. ¿Cuál es la rutina usualmente de blanco abrido con el piano? No, no hay rutina, a veces estudio por las mañanas, yo como soy muy nocturna me gusta mucho estudiar de noche y aquí pues en la finca puedo estudiar hasta la hora que yo quiera, es una maravilla. Y en Estados Unidos cuando di treinta y seis años que trabajé en un college, también la casa donde yo vivía, también no tenía vecinos y podía estudiar toda la noche. Los colegas cuando me veían llegar a la universidad muy temprano a las ocho de la mañana a estudiar, entonces ellos decían, la cosa es grave, si está estudiando a esa hora, sí, siempre me ha gustado estudiar por la noche. Claro, muy bien. Si hablamos de canciones que sonaban en tu casa, ¿qué recuerdas de lo que reproducía tu papá y tu mamá en los acetatos, en los vinilos? ¿Qué sonaba en tu casa? Sí, pues a ver, te digo, en mi casa nunca hubo acetatos y vinilos porque no había dinero para comprar lo que se llamaba el tocadiscos, pero la radio, ¿no es cierto? Nosotros oíamos a mi papá en ese entonces las emisoras, la emisora Nueva Granada, después cuando nos vinimos para Medellín, la voz de Medellín o la voz de Antioquia, que mi papá tocó en todas esas orquestas y eran unos músicos espectaculares porque tocaban en la radio, tocaban en la orquesta de Lucho Bermúdez, tocaban con la sinfónica, ya fuera la de Antioquia, en fin, eran unos músicos que eran buenos para todo, porque ahora se volvió todo como un poquito más, como que se dedican más a un género, ¿verdad? Pero ellos eran excelentes en todo. Claro. Entonces nosotros íbamos a la radio a oír a mi papá y a ver, de vez en cuando no, los conciertos que nos llevaban de la orquesta, de vez en cuando oír la orquesta de Lucho Bermúdez, así que oía yo de todo, de todo, y mucha música andina. Ah, ¿en serio? Pues porque estaban allá, claro. Exacto, porque mi papá tenía grupos y con el maestro Oriol Rangel, entonces, sí, oí, mi hermano mayor le encantaba oír a la sonora matancera, ¿no es cierto? Había como distintos, compartíamos un radio, entonces, tanto para el mayor y tanto para la niña, y tanto para, sí, pero música todo el tiempo, sí. Qué bueno, tener música todo el tiempo, además una familia increíble, hablemos de tu papá, de Gabriel Uribe, que en este momento nos está mirando y nos está riendo. Nos está riendo, sí. Ríete, Gabriel. Pues, mira, mi papá fue uno de 14 hijos, 10 sobrevivieron, y mi abuelo era músico, violinista, mi abuela era pianista, entonces, y mi bisabuela Uribe era, fue una gran mujer acá en la música, en Antioquia. Entonces, de los 10 hermanos, todos eran músicos profesionales, uno tocaba el violín, el cello, las mujeres casi todas tocaban el piano, una tocaba violín también, pero los hermanos, los otros hermanos siempre estuvieron de acuerdo que el más talentoso de todos fue mi papá. Era un talento, era impresionante. Y la maestría para tocar los instrumentos y, como dije anteriormente, los géneros, música andina, música del Caribe, y conciertos con la Orquesta Sinfónica de Colombia, ¿cierto? Entonces, de verdad que fue increíble y todo como muy natural. Las clases de piano eran muy naturales. Nosotros no nos obligaban, nos gustaban, ¿cierto? Yo a veces prefería leer algo, pues alguna partitura, como ver qué era lo que hay, hay que estudiar la lección, ¿cierto? Pero no nos tenían que obligar, es que fue una cosa tan natural y tan bonita, y eso heredamos a mi papá también porque era de una disciplina. A pesar de ese talento, aquí en la Sinfónica de Antioquia, en el teatro, me dijeron muchos años después, algunos que todavía estaban ahí, mi papá abría el teatro y llegaba a calentar. Y más juicios de todos. Después se iba, se tomaba un tinto y ya llegaba la hora del ensayo y se sentaba a tocar y todos eran, pero ¿cómo hace Gabriel para tocar así sin haber calentado? Y resulta que mi papá ya llevaba una hora estudiando antes de que todos hubieran llegado. Esa disciplina también se la aprendimos a él, una dedicación y un amor por lo que estamos haciendo. Ninguno fuimos obligados. Así que este, que también sea un homenaje para Gabriel Uribe, por supuesto. Que esa historia de la canción Ríete, Gabriel, es muy bella. Sí. Es muy bonita. Sí, sí, él tocaba, cuando tocaban en la, como decía, en la radio, en la Nueva Granada. Y el director era Oriol Rangel. Sí. Y claro, por ahí como que el cuento es que mi papá, que era siempre como muy jovial. Y feliz. Feliz y todo eso, que estaba como con la cara como medio caída y le dice, Hombre, Gabriel, Ríete, Ríete. Y mi papá que tenía el saxofón empezó a hacer como unos sonidos que imitan las carcajadas. Entonces Oriol y Matamit, a ver, ¿cómo fue que hiciste? Y así nació pues la historia de Ríete, Gabriel. De la canción. De la canción, por supuesto. Hay que prestarle mucha atención a esa historia tan importante, el ADN también, de nuestra música. Y bueno, pues nos hablábamos, nos hablabas de tu abuela, de tu papá, de tu bisabuela. Todos tienen que ver con la música. ¿Para ti qué significa la música? No, pues es que es, como te decía, ha sido tan natural que es la vida mía, es la música. Me han preguntado si hay algo que yo hubiera querido hacer. Y tal vez cuando estaba en los años de los 17 a los 30, yo me dediqué a leer y a leer y a leer. Tal vez un poquito, porque yo vivía en Viena y yo estaba solita, sin la familia. Yo no tenía... Ni celular. Pues por favor, celular, ni teléfono, ni radio, ni nada. Entonces, me metí una enamorada de la literatura, de los ingleses. Y un poquito cuando empecé a aprender, cuando ya podía leer en alemán, leer un poquito en alemán. Y obviamente decía, hombre, pues qué bueno como enseñar literatura. Pero era una cosa muy pasajera porque esto es lo mío, esto ha sido lo mío toda la vida. ¿Y a escribir qué? ¿Cómo te vas escribiendo? No, 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 mal, re mal, sí, re mal. Ella le iba a poner a una profesión a la curia. Y componer también, muy mal. No, 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 nada. Pero sí, la música ha sido y todo muy natural, nunca obligada. Mi mamá a veces llegaba y decía, la mona estudió. Y mi papá decía, sí, 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 ella ya estudió. Mentiras que no. Él era, pero sí, pero nunca me tuvieron que, esto es lo que usted tiene que hacer. Y como mi papá me decía, cuando yo me iba de viaje, que yo me fui de 13 años para Estados Unidos y después de 17 años sola para Europa. Y después a los 23 a Nueva York, mi papá siempre me decía, pues, como que, oye, yo sabía, si yo estoy aburrida y no quiero, yo me voy para mi casa. No, era como que... ¿Se obligaba? No, nunca, 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 sí. Y pues ahí se ha pasado. Eso hace una gran diferencia. Claro, total. Porque eso era lo que yo quería. Por pasión. Mi papá siempre me decía, eso es lo que quieres, sí. Me acuerdo cuando terminé el bachillerato en Estados Unidos, que ya había estado tres, cuatro años, y que resultó el viaje para ir a estudiar a Viena. Mi papá me decía, mi hijita, ya aprendiste el inglés, ahora tienes que llegar a aprender alemán. De verdad, sí que quieres ir. Y yo me iba sola, en esa época no había comunicación, todo era por telegrama. Llegué bien, ¿no es cierto? Y yo nunca contaba si había tenido dificultades, yo siempre decía, todo perfecto. Y ya después iba a la carta, cuando ya había pasado todo. Pero, sí, mi papá, yo sabía que en cualquier momento que yo dijera, me voy para mi casa, no es cierto, estaban las puertas abiertas, sí. ¿Qué le dirías a este piano? No, el agradecimiento más profundo ha sido mi compañero. Tengo otro en Medellín muy bueno, pero este, sí, este es muy lindo, lo escogí yo en Alemania, en Hamburgo. Y no solamente que es regalo de don Diego, sino una cosa que me ha hecho como sentirlo más, como más profundamente mío, es que cuando murió Isolda Echavarría, el dinero que había en la cuenta bancaria de los Estados Unidos, que ella estaba en una universidad estudiando, entonces me mandaron ese dinero para la primera cuota del piano. Entonces, este es de Isolda también. Claro. Por eso lo quiero tanto decir. Claro, tiene un gran sentimiento. Sí, sí. Y hablemos de Diego Echavarría, que también fue importante. Por Dios, sí. Qué persona, cómo ayudó a tantísimas, a tantísimas personas y estudiantes, gente del campo con sus casas. Sí, como te contaba hace un momentico, la fiesta de la primera comunión de Isolda es con unos niños del campo. La fiesta de los, la celebración de los 15 años, les regalaron una sala de maternidad en un hospital. En fin, todo era por ayudarse. Y conmigo fueron, pues sí, durante 10 años pagó mis estudios. Primero en los Estados Unidos y después en Viena. ¿Cómo ves la música colombiana actualmente? Porque, bueno, hay muchos fenómenos y la música colombiana también se está destacando en muchos lugares del mundo. Sí, sí. Pero tú has vivido gran parte de esa música colombiana desde hace mucho tiempo. ¿Cómo la ves? Pues mira, ha cambiado, pero para bien. Impresionante. Primero, la manera como los jóvenes hoy día están tocando la música colombiana. A mí me encanta ver el Mono Núñez, esos festivales donde uno ve a estos jóvenes como están tocando la música andina. Por ejemplo, sí, me parece que el progreso, pero es que estamos hablando obviamente de hace 60 años, no sé, cuando yo estaba chiquita. Sí, y en la música clásica, las universidades, excelentes maestros, poca ayuda económica. Eso sí hace mucha más falta, hace falta mucho más de ayuda económica, becas para que puedan estudiar. Y algunas ayudas para salir del país que, aunque hoy día con el celular puedes oír todo lo que está pasando y ver que no era lo de nosotros, de todas maneras salir y estar rodeado de jóvenes que están haciendo lo mismo y que tal vez lo hacen mejor, que entonces eso los puede como motivar a que tengo que estudiar más, ¿cierto? Sí, pero estoy hablando de hace 60 años, 50 años, lo que ha mejorado aquí, la calidad de los profesores, la calidad de los alumnos, su dedicación, que tenemos mucha fama de que somos perezosos, pero a mí los 17 años que llevo acá no me ha tocado un alumno perezoso. Es una dedicación y con muchas dificultades, porque no tienen dinero, porque tienen que ayudar en la casa, porque no, en fin, y es que esto es lo que quieren hacer, es tan bonito. Sí, y cosas como está sucediendo con las bandas de las juveniles y Veracademy, ni hablar pues lo que está haciendo por la juventud, entonces sí, sí ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. Recientemente de hecho publicaste un libro, que fue un trabajo colaborativo, hablemos un poco del libro. Sí, ese lo publicó Iberacademy, que Alejandro Posada, su director, quería que se contaran, pues que se supieran tantas anécdotas de mi vida, cosas muy buenas, cosas no tan buenas que me pasaron, entonces con un grupo espectacular, y en muy poco tiempo, en menos de seis meses, sacaron un libro muy lindo. Qué bueno, para que todo lo consigan, por supuesto, y tengan la historia de Blanca Uribe, la canción que te cambió la vida, ¿cuál puede ser? La canción que te cambió la vida. Sí. Esa es una pregunta que más ropa que... Sí, esa es, y es que no, no. ¿Artista? Sí, después de mi papá, oí en la radio a Arthur Rubinstein. Ok. Dije, qué cosa, sí, y es que el repertorio es tanto, porque con mi papá obviamente oíamos, sobre todo cuando nos llevaban a la radio, más que todo era música colombiana, ¿no es cierto? Pero no hay, hay muchas obras ya tarde en mi vida que todavía me hacen llorar, ¿no es cierto? El movimiento lento del quinteto para piano y vientos de Mozart, un movimiento de un quinteto para cuerdas de Schubert, en fin, hay cosas que, y yo me alegro que todavía me hacen llorar, pues que uno como que dice, si eso es tan bonito y ya lo escuché, no, es verdad que le llegan a uno al alma. Me pasa a mí también con la chacona. Ajá. Y además la historia bonita. Sí, sí. Es hermosa la chacona. Pues bueno, Blanca, llega el momento de irnos a cocinar. Ah, bueno. ¿Estás lista? Yo sí, tengo mucha hambre. Yo también de un pasto. Pues vamos a cocinar la receta, vamos con los ingredientes. Bueno, maestra Blanca, ya tenemos acá nuestros ingredientes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ingredientes? A ver, un poquito de ajo. Ajo. Nunca falta el ajo. El ajo para... Exacto. Sí. Y normalmente también se le pone un poquitico de cebolla, pero a mí a veces me cae un poquito mal. Ok. Sin cebolla, un poquito de ajo. Sin cebollita. A mí también me cae mal. Sí, a mí me encantan las verduras. Sí. Entonces, zanahoria, el zucchini, el brócoli, que me encanta. Delicioso. ¿Lo has hecho de pronto en la airfryer? ¿Has ahí todo? No, no lo he hecho. Una delicia. Tengo que comprar el airfryer primero. Exacto. Y un poquito de espinaca. A mí me llamaban Popeye en una época porque me gusta la sopa de espinaca, la espinaca cocinada, la espinaca cruda. Entonces, siempre pongo un poquito de espinaca. Y además por la fuerza que tienes. Por eso, por eso. Por la fuerza. Siempre me dicen Popeye. ¿Cilantro? Y un poquito de cilantro al final. Y el pollo, que es lo último que se pone porque es la pechuga, que no se puede cocinar mucho rato porque si no ya no sabía nada. Se le quitan los jugos y eso. Y aquí yo le eché un poquitico de sal y un poquitico de pimienta y ya. Eso es todo. Esos son nuestros ingredientes. Exacto. Bueno, vamos a cocinar entonces. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Ah, bueno, esto lo podemos dejar acá. Sí, yo lo puedo ir cogiendo de ahí. Y podemos acabar. Inicialmente las verduras, ¿cierto? Exacto, sí. El poquito aquí del ajo. Exacto. Exacto. Le bajo un poquito porque estos box son una maravilla. No, señora. Y calientan mucho y a veces cuando uno menos piensa ya se le quemó todo. Eso es como cuando uno pone una leche. Se descuida y mira para allá. Ahí se derrama, claro. Eso sí. Ahí tenemos el ajo. Muy bien, lo dejamos cocinar un poquitico. ¿Usualmente te gusta cocinar bastante? Pues mira, yo antes sí, cuando era joven. Cuando invitaba amigos me encantaba comer. Y como verás, tengo todos esos allá son libros de cocina. Claro, sí. Pero acá en Medellín ya poco en poco. Sí, muy poco. Y tengo una señora muy bella que ella me cocina para el almuerzo. Pero en realidad todo es muy, muy, muy fácil. Que es muy fácil. Muy sencillito. Y sin muchas salsas. Claro, lo normal. Entonces ya esto. Ya va, ya va. Podemos subir un poquitico. Y entonces empezamos con la zanahoria que es la que... La zanahoria que es más durita. Más durita, sí. Exacto. Y para que vaya cogiendo el saborcito de la soya, entonces yo le echo la salsita. Y ahí se va cocinando. Y creo que lo tengo que abrir y nunca lo puedo abrir. Porque yo le pongo la tapita. ¿Abro ahí? No, pero la tapita, yo lo pongo con la tapita, ¿ves? Entonces se vuelve más complicadito. Y cuando uno tiene uñas puede sacar esto fácil. Pero como los pianistas no tenemos uñas, no me sale. Ah, o sea que yo no soy pianista, pero para nada. No, ahí se ve, ahí se ve. Yo soy guitarrista. Ah, ya. Ah, y ustedes sí necesitan. Sí. Necesitan un poquito de... Poquitico. Esto, un poquitico de esto. Ahí ya se empieza. Exacto. Me gusta ese sonido. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Ay, el de los pájaros a las 5 de la mañana. Ok. Hay unos pájaros particulares a esa hora. Pero es que yo no, desafortunadamente pues no sé, los amo, pero no sé bien... De las clases y todo eso. Pero oírlos, oírlos por la mañana es algo que me conmueve, sí. O sea que te levantas temprano. No, casi nunca. Yo soy más bien... ¿Hasta qué hora? Por la noche yo duermo hasta... Yo me quedo hasta las 1 o 2 de la mañana siempre. ¿En serio? Me levanto para las 8 o 9. O sea, los escuchas a las 5 pero desde la cama. Desde la cama y porque tengo que hacer un viaje o porque tengo que poner el despertador. ¿Y el sonido que más odias? Ay, el de las motos. El de las motos, sí. Eso es desesperante. Ay, no, no, no. A mí es el de las motos y el de la guerra. Ah, bueno. El sonido de la guerra es lo peor que hay. ¿Hecho esto? Esto hay que dejar un poquitico. Un poquitico. Hay que esperar un poquitico. Claro, para que se ablande. Para que se ablande la... Y después llevamos en orden porque después... Ah, va el brócoli. Es esto, pero hay que esperar otro poquito. Listo. Acá esperamos, ¿no? Para nada. Tenemos todo el tiempo. Sí, porque si no, no sabe tan bueno. Huele rico, eso sí. Mejor al final no te doy a probar porque a lo mejor te parece horrible. No. Seguro me va a encantar. Seguro me va a encantar. El wok. Hay que ponerle nombre a este plato, así que tienes que irlo pensando. Ay, Dios mío. Pollo al wok. ¿Pollo al wok? Sí. No, pero hay que ponerle algo musical. Ah. Es como el disminuido del pollo. El delta del pollo. Ah, no. El... Ya me pusieron a pensar. El nocturno del pollo. A una viejita de 83 ya es muy difícil. Ay, Dios mío. Ahí va. Ay, Dios mío. Bueno, y en ese piano en el que estábamos ahorita, contame un poquito la historia de ese piano tan hermoso. Mira, ese piano, ese piano... Bueno, a ver, es que yo tendría que contar que don Diego Echavarría me oyó tocar el piano cuando yo tenía 12 años. Iba a cumplir 13. Ok. Y preguntó a mi familia qué planes tenían conmigo. Y no había planes porque no había plata. Claro. Y mi papá había pedido, había escrito al ministerio, no sé qué, que la niña... Gabriel Uribe. Sí. Pero entonces don Diego, para hacer la historia corta, don Diego, me... les dijo a mis papás, yo podía ir a la casa de un tío que vivía en Estados Unidos, chelista, en Kansas City. Sí. Entonces don Diego le dijo arréglenle el viaje que yo me encargo y yo le pago los estudios. ¿En serio? ¿El filántropo Diego Echavarría? Sí. Entonces don Diego Echavarría me pagó mis estudios durante 10 años. ¡Ay Dios! En Estados Unidos y después en Viena. Sí. Y como yo iba mucho al castillo a estudiar, había un piano en particular, ellos tienen dos. Había uno hermoso que era el que a mí me encantaba siempre. Entonces cuando ya después yo estaba en Nueva York, ya... Don Diego me... Estabas viviendo ya. Yo ya estaba estudiando, becada ya en una escuela de música y todo, entonces don Diego estaba muy orgulloso que yo gané un premio en un concurso internacional importante, ¿sí? Sí. Y entonces me mandó un telegrama diciendo que estaba tan orgulloso que me regalaba un piano Steinway. ¡Ah! Pero era el que a ti te gustaba. Sí, pues igual. Igualito. No el de ellos, sino que uno como el de ellos allá que me gustaba. ¿Y ese es este? Y entonces yo lo compré en Hamburgo. ¡No! Yo fui a Hamburgo y allá lo compré. ¿Lo escogiste? Yo lo escogí, sí. Es una belleza. ¿Y le tienes nombre al piano? No, no. Vamos a ponerle un nombre al piano. ¿Es hombre o es mujer? Es hombre. Es hombre. Es hombre. Claro que podría ser mujer. No, no, no pensé. ¿Qué dices tú? ¿Qué nombre podría tener? Vamos a servir entonces. A ver si quieres con esto es más fácil. Listo. Bueno. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Se llegó el momento. Se llegó el momento de la verdad. Ah, bueno. Y le nombré el plato. Este es el… ¿Qué es el… ¿Qué dijimos? El wok a la… El pollo al wok. Al Steinway. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así lo estoy sirviendo bien? Perfecto. Sí, es sencillo. Ahí ya. Muy bien. Vamos a echarle un poquito acá. Exacto. Y por este lado. A ver. Pues se ve rico. Se ve, huele. No es cierto. Mejor dicho. Acá tenemos una producción gigante de 27 personas. Todos están queriendo. Pero solo la maestra Blanca Uribe y yo vamos a comer. Solamente. Acá estamos. Vean. Vamos a echar un poquitito acá. Y listo. Estamos. ¿Nos vamos para la mesa a comer? Pues mira. Vamos acá. A ver. Aquí mismo. Se ve muy bonito. Se ve muy rico. Ave María. Esta receta me gustó. Por favor, que quede muy claro que cuando estén haciendo la toma de que va a probar y que se va a desmayar de los malujos, que inmediatamente paran la cámara. Paran la cámara. Muy bien. Bueno, vamos a probar entonces esta receta con Blanca Uribe. Ay, Dios. Me desmayé. Me desmayé en la delicia. Perdón, pero sí quedó muy bueno. Perdón, pero está delicioso. No. ¿Y tu comida favorita cuál es? Yo como mucho y muy fácil salmón. El salmón. Rico. ¿Te gusta la parrilla o solito así? Un poquitico al horno, sí. No necesita mucho igual, ¿cierto? No, no. Nadita. Sí, es una receta, perdón, del New York Times. Blanca, tu sueño en la vida. ¿Cuál es? Yo sé que has cumplido muchos, pero ¿cuál es tu gran sueño? No, ya no puedo pedir más, de verdad. Es que todo, todo lo que se me ha dado, ¿cierto? El talento, un poquito, el talento de mi papá, porque el talento de mi papá sí era. Excepcional. El talento de mi papá. Y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los músicos que lo conocieron, los grandes músicos. Entonces, me regaló un poquito. Me habría gustado que me hubiera dado más. Eso ya, ¿cierto? La mamá, con ese sueño de ella, que tocáramos, que hiciéramos música, porque ella era fascinada oyendo a mi papá y a todos los hermanos y hermanas de mi papá tocando. Claro. Y luego llega Don Diego Echavarría, por Dios, sin haberme conocido, ni conocer la familia, nada. Me escuchó. Y tuve el apoyo de él y de su familia y la amistad con Isolda. Claro. Que fue una cosa, pues, es que, sí, más bendecida posible. Si tuviera la posibilidad de decirle algo a Don Diego Echavarría, ¿qué le dirías? No, no, no. No tendría como agradecerle. No tendría palabras. Es que uno es increíble. Y no solamente la ayuda económica, sino la forma como fueron conmigo. La amistad con Isolda y lo que sufrimos todos cuando ella murió. Después con Doña Dita, lo que pasó con Don Diego, el secuestro, eso tan horrible, ¿cierto? Entonces, viví todas esas experiencias con Doña Dita, ¿cierto? Entonces, y muy afortunada después con las becas de la OEA, que estudié en Nueva York. Y la familia que tengo, los hermanos. Entonces, de verdad que es muy afortunada. No pido nada más. ¿Y qué tal este lugar donde vivo? No, increíble. Tienes una vida hermosa y nosotros somos más afortunados de vivir del lado tuyo. Así que gracias, gracias por cocinarnos, por recibirnos en tu casa. Y que sean muchos más triunfos. Yo sé que vienen muchos más sueños, más conciertos. Y por favor, que ese piano nunca deje de sonar. Ah, no, eso sí, eso sí va a seguir ahí. Va a seguir ahí. Y sabes una cosa, que ese piano, cuando yo ya me estoy retirando, ya lo doné a Iber Academy. Ah, en serio. Ellos van a tener ese piano, van a hacer una sala de conciertos para que los jóvenes, pues todos los músicos, porque cuando hay recitales de violín, cello, flauta, contrabajo, todo, muchas veces se necesita la participación de un pianista. Y también para que los pianistas tengan un buen instrumento bien lindo donde ir a tocar. Es maravilloso. Sí. Te agradecemos mucho toda la vida. Gracias a ustedes por eso. Y bueno, pues vamos a terminar esta entrevista entonces comiendo este delicioso wok que nos preparó Blanca Orie. Bueno, ahí está. Buen apetito para todos. Nos vemos en próximas recetas. Chao. Qué pena por ustedes pero cuando quieran les compartimos las, ¿qué? En los vegetales. Fácil. Rápido. Y conversadito se fue ahí para cualquier almuerzo. Está más rico, pero no podemos terminarlo, ¿no es cierto? Lo tenemos que dejar así. Se verá, sí, acabamos acá de una. Acabemos. Pero me da pena que nos quedan esperando porque no pueden filmar solamente la comida. Ay, Dios. ¿Nos podemos sentar o nos tenemos que quedar parados? Gracias. Gracias.